Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado. Si te ha gustado el de los dos, muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias. Un placer. Esta visita, sé que vais a inaugurar la exposición a... Y muy bien. Luego esta es una provincia de Vivos. Señor Presidente, muchas gracias por saber que yo soy muy reciente en España. Mi primera visita fue la de Madrid. Está muy bien. Muchas gracias. Un placer. Y una gran tradición en la música. La música, y quiero escuchar... Y la que es una... Esta lleva a la... Que he impedido a un tercer lado de un tercer de la torre... No, no, no. Un bíblico de África. Quienes dan? A en el lado. Los cuadros no vamos a colgar. Os bienes a las... Nada. Vamos, vamos, vamos. No, no. No, 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 no. Gracias.